Carlos von Minerales, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INNAI, falleció esta mañana de un infarto al corazón. El funcionario fue trasladado de inmediato, de las instalaciones del INNAI a un hospital al sur de la Ciudad de México, pero murió al poco tiempo de llegar al nosocomio, según informó la unidad de comunicación del órgano garante. Ya puede interesar, exclusiva, los secretos de la Operación Tiburón Azul, que llevó a la captura del Chapo en 2016. Bon Minerales se integró al INNAI en abril de este año, después de la salida de Jimena Puente y Arelicano, por lo que estaría en el cargo por siete años. Se desempeñó en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Secretaría de Salud, en la Procuraduría General de la República y en el Senado de la República. ¡Gracias!